En el laboratorio escolar, el profesor de química dejó una tarea a su auxiliar. Preparar una solución y para ello le proporcionó tres recipientes con distintas concentraciones. La tarea es juntarlos en uno solo y hacer los cálculos para que tenga la concentración correcta que necesitan. Cada recipiente tiene anotada su concentración en gramos por mililitro. Estos registros le indicarán al auxiliar que la cantidad de sal consumida en la preparación de las soluciones en los tres recipientes es de 60 gramos. Y manos a la obra. Entre los tres recipientes, el auxiliar logró juntar 9 litros. No tiene los volúmenes de los recipientes, pero sabe que la suma de ellos hace 9 litros o 9000 mililitros. ¿Pero cómo llegó a este resultado? Las concentraciones de la solución en cada recipiente están anotadas en él. Si multiplicó cada concentración por el volumen de cada uno de los recipientes, obtuvo el total de la sal en los 9 litros recuperados. Y en las notas del profesor encontró esta información adicional. El volumen del recipiente mayor, sumado con 1000 mililitros, es equivalente a la suma de los volúmenes de los dos recipientes de menor tamaño. Ya encontró la forma de recuperar los volúmenes iniciales de los tres recipientes. Este jovencito es muy ingenioso. Ha construido un sistema de ecuaciones lineales 3x3 y su solución determinará el volumen de cada uno de los recipientes iniciales expresados en mililitros. Aunque todavía faltan algunos arreglos algebraicos menores, por ejemplo, esta segunda ecuación es fraccionaria. Buscaremos una ecuación equivalente que dé las mismas soluciones multiplicándola en ambos miembros por 2400. Este es el mínimo común múltiplo de los denominadores y la multiplicación eliminará a estos de la igualdad. ¡Listo! Ahora cambiaremos en el sistema la ecuación fraccionaria por esta otra que es entera y equivalente. Todavía falta ordenar la tercera ecuación del sistema. Pasaré las variables al primer miembro ordenando alfabéticamente las variables y colocaré el término independiente en el segundo miembro. Sigo conservando el sistema lineal 3x3. Ahora, con ecuaciones enteras escritas de forma ordenada, construyamos ahora con los coeficientes ordenados en columnas una especie de barajitas numéricas. Aquí están las cuatro barajas, columnas de coeficientes de x, de y, z y la de términos independientes en el segundo miembro. Y esta cuarta baraja la llamaremos el comodín. Ahora verán por qué. El primer arreglo lo haremos con la matriz de coeficientes de las tres variables, en el orden en que aparecen. Su determinante será nuestro discriminante delta. Este determinante es menos cuatro. ¿Cómo se opera el determinante? Hay muchas formas. Ya veremos algunas. Por lo pronto, sigamos la regla de Cramer. Calcularemos un nuevo determinante sustituyendo el comodín por alguna de las columnas. Comencemos con la primera. Este determinante dará el valor de delta X. Su valor es el que mostramos. Repetimos el proceso sustituyendo el comodín. Ahora en la segunda columna. Y este determinante proporciona el valor de delta Y. Ahora, solo nos resta sustituir el comodín en el tercer sitio. Y así es como obtenemos la delta Z. Este es el resumen del cálculo de los cuatro determinantes, siguiendo la regla de Cramer. Hacemos con ellos los cocientes correspondientes para obtener la solución del sistema con la terna ordenada X, Y y Z. El problema para el asistente del profesor ha terminado. Puede hacer el reporte final con toda la información. Pero nosotros todavía tenemos que averiguar cómo calculemos el determinante de un arreglo matricial 3 por 3. Observa el proceso. Primero, repetirás en la parte de abajo las dos primeras filas. Ahora, toma el sentido de la diagonal principal. Multiplicarás en cada una los tres números que cortas con la línea. El signo positivo indica que conservarás cada uno de los productos tal como los obtuviste al multiplicarlos. Ahora, traza en el sentido de la diagonal secundaria las tres líneas. Ahora, al igual que antes, multiplicarás los tres números sobre cada línea. El signo negativo te indica que a cada producto le cambiará su signo. De positivo a negativo y viceversa. El valor del determinante es la suma de estos seis números. Por ejemplo, el discriminante delta del sistema lineal que analizamos es este determinante. Aquí calculamos los tres valores con los productos obtenidos en el sentido de la diagonal principal. Y obtienes estos tres números. Vamos ahora con los tres productos en el sentido de la diagonal secundaria. No olvides poner el signo negativo antecediendo al producto. Al hacer los productos llegas a estos otros tres números. Estos son los seis productos que has encontrado. Solo te resta sumarlos en el orden que desees. El resultado es menos cuatro como esperábamos. Considera los tres determinantes faltantes. Utilízalos para resolver el problema inicial. Y resuelve cada uno por el método propuesto aquí. La tecnología puede simplificarte el trabajo para el cálculo de los determinantes. Podrías, por ejemplo, recurrir al programa Excel común dentro de la paquetería de Office. Nosotros lo hicimos de esta forma. Las cuatro columnas superiores tienen los datos de la ecuación. Y después se van copiando abajo en filas y columnas de tres. Ordenadas de forma que, de cada grupo, se obtenga un determinante. Esta es la información inicial. La columna representada por A representa los coeficientes de X. B, los de Y. C, los de Z. Y los términos independientes en el segundo miembro de la igualdad aparecen en la columna D. Aquí mismo calculamos el discriminante delta. Utilizando la fórmula apropiada que brinda el programa Excel. El resultado aparece en el cuadro guinda de la parte baja. En adelante, solo vamos copiando la información de las columnas de datos de la parte superior, ordenándolo siguiendo la regla de Cramer. Notarás que para el cálculo de delta X, la columna A fue sustituida por la D, la que hemos llamado el comodín. En la siguiente tabla, hemos copiado nuevamente la información desde la tabla de datos inicial. Ahora, el comodín aparece en lugar de la columna B, como indica la regla de Cramer para el cálculo de delta Y. Los resultados los hemos colocado en la parte baja. Por último, con este ordenamiento, calculamos como en todos los casos, utilizando la fórmula que proporciona el Excel, el valor delta Z. El formato es el mismo que las anteriores. Si lo hacemos utilizando las bondades y propiedades del Excel, esta es la única información que tú escribes directamente sobre el sistema de ecuaciones lineales 3x3. Modificas estos números y, en automático, cada uno de los valores de las tablas de abajo cambian ajustándose a la nueva información. Te queda una especie de fórmula general, de manera que al colocar en la tabla inicial cualquier serie de datos generados desde un sistema de ecuaciones lineales 3x3, los cuatro determinantes y el valor que cada variable toma como solución del sistema aparecen al segundo. Una herramienta interesante, ¿no te parece? Practica resolviendo el sistema de las dos maneras. Primero, haz cada determinante manualmente. Después, verifica tu solución resolviendo con apoyo del programa Excel. Busca tutoriales en la red. Si lo requieres, encontrarás algunos en YouTube. ¡Gracias!